Siguen las enfermedades respiratorias siendo las principales con demanda de atención. Esto en el Centro de Salud del municipio de Yuscarán. Pues las enfermedades respiratorias han aumentado, pues es muy frecuente en enero encontrarse con estas situaciones. También los pacientes, posiblemente los diabéticos que se descompensan por la alimentación, los hipertensos, realmente son pacientes que se van acumulando. ¿El crecimiento de medicamentos? Hasta el momento hemos ido saliendo con los medicamentos. Situación muy difícil están viviendo los astres en Daní. La recesión de las clases no presenciales les ha afectado económicamente. Es demasiado difícil ahorita, digamos, no crítica difícil porque ya no caeron uniformes, que con eso nosotros los astres en la hecha de pantalones nosotros nos parábamos ahí. Yo con decirle que en el lugar donde yo trabajaba, pantalones de sastre, éramos tres astres, cada sastre hacíamos cinco o seis pantalones diarios. Ya comenzará a llevarse a cabo la licitación con las empresas que estarán en el concurso para lo que será el proyecto de calles compartidas en Daní. Bueno, para el proyecto de calles compartidas ya se va a iniciar el proceso de licitación para que pueda ser adjudicado. Es un proyecto que anda alrededor de tres millones de lempiras y hoy una reforma que hay a la ley de contratación del Estado permite poder hacer que por lo menos con tres cotizaciones a la más baja tiene que adjudicarse la ejecución del mismo. Las matrículas de los diferentes centros educativos, principalmente del nivel primario, han continuado con la debida normalidad. Pues este centro educativo por lo general pues hay bastante demanda de padres de familia que buscan matricular a sus niños. Es por eso que el año pasado se hizo una prematrícula. Entonces estamos primeramente matriculando los que se prematricularon el año pasado y posteriormente pues si hay algún espacio se van a matricular a aquellos padres de familia que no hicieron la prematrícula y igual están interesados en matricular a sus niños en este centro. Desde la zona oriental del país, este es un informe de Ricardo Celcedo, Julio Ruiz para HCH Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!